señores decenas de personas aclaman a tecach en la vega y piden su liberación mira yo dije ayer ayer dije bueno yo los veganos son heavy los veganos son bien por lo que no son gente buena pero al parecer hay un grupo mucha gente me criticó ese comentario yo dije ayer que está que está pasando aquí por lo vegano y que se quedan más bacano o sea imagínate tú que tú aquí en tu pueblo a ti venga un foratero un turista te de golpes de abuso sin conocerte ese foratero cae preso lo van a juzgar por lo que te hizo a ti y salga el pueblo en contra tuya a favor del sin conocerlo sin ser día y sea como que algo tú dices pero venga callos el que se le aquí soy yo entiende entonces es lo que está pasando en la vega donde además la mafia se le cayó lo que él dijo en a los fogas que él dice bueno si te calles frente a la vega no se sabe lo que va a pasar y lo que ha pasado lo que ha pasado que te casi le tienen una vigilia de en apoyo bueno así es de como es como el que papá tarima dijo ayer en un comentario yo me mudo yo también me mudo a mí me hacen eso que a mí me una gente me dejó de aquí y cuando estamos en el palacio el pueblo de san francisco salga pues ese foratero que ni de aquí yo me mudo de aquí la cédula la cambio de una vez con todo y todo lo que está pasando esa persona son ya son de ahí de la vega villalona claro eso pues ayer lo vimos en la ciudad de la vega donde mientras en el palacio de justicia estaba este cachimera en su en su audiencia pues cientos de personas se manifestaron frente al palacio de justicia de allá para pedir su liberación de la liberación del rapero méxico norteamericano vamos a ver el vídeo con las declaraciones de la gente ustedes van a ver a la gente emocionada y reclamando la libertad de este cacho por lo cual toque porque una persona muy buena y no lo conozco pero aunque tú te vas a hacer pero quiero verlo te veo como casi llorando tú prefieres apoyar a un extranjero que a un vegano la verdadera eso pasa entre celos que son cosas de gente celosa no se le ha hecho nada no ha hecho nada para tener una porque la mamá para afuera de acá es que no hace nada ahí porque es un hombre serio tranquilo que ayuda a él más necesitado menos lo que te espera que así no hay patrón alguien? así no así no hay así es que no van a dar con Dios mediante que los huayes estén tranquilos y nada todo frío y el chamaquito bacano porque eso es lo que se merece es dejar el apoyo de verdad de aquí de la vega hay que darle su real apoyo de la comunidad es una persona muy humilde que se merece una talidad bueno yo vengo a la policía y me la miraba ahí Salcedo ¿de Salcedo tu vienes? claro no me apunta Manin es una persona buena que los mira ayuda a los pobres que ellos nunca pensamos no nos estamos apoyando a ellos no nos estamos apoyando a ellos es muy peliculero y estamos todos de aquí estamos apoyando a Cachis que son los chicos que son los chicos que son los chicos que son los chicos de Cachis de Cachis de Cachis de Cachis de Cachis de Cachis la cual está contigo de Cachis de Cachis de Cachis de Cachis de Cachis bueno yo me mudo ustedes me excusan los veganos son todo bueno son todo lo mío pero así no al final del día los veganos son los afectados y a esos muchachos le dieron hasta golpes atención a producción conecte el teléfono que la gente le gusta la gente le gusta llamar para comentar estamos activos con la gente que está ahí 809 809 725 0505 así que esto es lo que pasó con tecache miren miren este punto también tecache una persona que ayuda ha ayudado mucha gente mucha gente pobre da dinero entonces saben como el dominicano el dominicano es así por eso el plv duró hay más de 20 años gobernando este país por eso colón aterrizó en este país y le cambió el pejito por oro los orígenes que habían aquí porque el dominicano es así me entiende es así lo ubicado tecache que no había ahí un foratero fue le dio golpe a uno vegano y no la gente está haciéndole mítines a tecache para que los suelten señores eso eso es así bueno yo yo personalmente lo digo están pasando vergüenza por la gente que sea conocido mundialmente tenemos una llamada buenas tardes hello cuidado bueno a lo que a lo que sea la verdad oye el pueblo de la vega la ciudad de la vega un pueblo conocido posee un pueblo deportista un pueblo de carnaval de cultura por eso el lema culta olímpica y carnavalesca la ciudad de la vega y miren esto miren la duda que están poniendo pasar la vega buenas la gente de la vega que no la vega no ven mucho pero así no 809 725 05 05 vamos marcando opines sobre esta vergüenza ajena que sentimos con esa parte sin escrúpulos y sin vergüenza condiciones tenemos otra que se trabaja porque no lo están depositando nada y tú lo sabes lo voy a poner tú pónganse de acuerdo pues hoy me cogí como revista dime a ver no me da vergüenza en la buena hola caballero salud sí bueno bueno tarde le llamo desde el bronc new york adelante dígame a ver oígase amigo oígase eso da pena el pueblo dominicano porque se te caché un delincuente aquí en eeuu ay amigo ese ha estado preso aquí ese ha estado preso fue delincuente y ese y él no es estadounidense que él es mexicano es así que vergüenza eh y usted pero usted ve como hay dominicano que falta que preparación académica tienen toda esa gente que lo están apoyando no tienen ni un octavo curso que eso da pena eso da pena delincuente así apoyándolo gracias sin ser de ahí sin comer sin ser de ahí te caché hubo uno de salcedo allá buscar que para allá ya usted sabe pómalo de nuevo pómalo de nuevo no de salcedo no 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 completo pómmalo con audio tan fea a ver humilde este hombre es bueno esto me ayuda a los pobres eso es riño eso es un hombre no hay preso o sea tu prefieres apoyar a un extranjero que a un vegano está caché o sea bueno nosotros somos todos traicioneros todos que me guste caché ese hombre es un humilde que le da a los infelices la justicia de Dios es la verdadera eso pasa entre celos que son cosas de gente celosa haciendo nada usted no ha hecho nada para tener porque la mamá fue de la calle y que no hace nada ahí porque es un hombre serio tranquilo que ayuda a él el más necesitado que te espera así no hay patrón ¿a quién? así no así no hay ella siempre no van a dar con Dios mediante que los jueces estén tranquilos y nada todo frío el chamaquito bacano porque eso es lo que se merece es dejar el apoyo de verdad de aquí de la vega hay que darle su real apoyo de la comunidad porque es una persona muy humilde que se merece no estarle ya de ahí bueno llame a la policía y me la miraba el salcedo ¿de salcedo tú vienes? ¡claro! no apunta manín es una persona buena que los mira ayuda a los pobres que muchas veces no lo estamos apoyando a ellos no lo estamos apoyando a ellos es muy peliculero y estamos todos de aquí estamos apoyando a Tachis que son los veganos 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 son gente buena y nosotros tenemos mucho público de la vega pero esta parte de la comunidad de la vega esta parte de los ciudadanos de la vega son personas sin escrúpulos sin vergüenza esas personas que ven ahí defendiendo a Tachis son personas que no tienen educación no tienen vergüenza no tienen un criterio moral no saben por qué están ahí no se saben una canción de Tachis conocen a Tachis porque Tachis está con Yailin porque da dinero porque hay que decirlo no saben no él daba dinero hace tiempo y nadie lo conocía no saben el historial de él no saben lo impulsivo que es entonces usted tiene dos varios ciudadanos golpeados que son veganos que son de su tierra por eso ya usted tiene que estar claro ¿me entiende? entonces eso da pena y vergüenza yo me quiero tapar la cara cuando yo veo eso no me da vergüenza esa parte de la vega lo dije ayer me siento vergüenza también la policía lo que tiene que hacer con todos esos mirones traicioneros no hombre eso lo doy menos no 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 usted ¿qué usted busca? no 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 eso es salir para afuera la policía salir para afuera y recogerlo ¿qué usted busca? espérate ustedes por aquí cerca de Salcedo va ese vago de Salcedo un vago quisiera verlo cuando nosotros vamos a vivir un vago señor hay que ver también que también este pues también en nuestro pueblo no 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 es que se le va a estar es que se le va a estar es que se le va a estar ojo se le se le va a estar compañero compañero se le desesperó oiga yo te digo aquí no no el daimon huetita de la vega porque donde él va él dice que me damos el abuelo hello buenas buenas el día aquí de la vega que le hablo adelante adelante los felicito por este programa que ustedes tienen yo lo pongo toda la tarde gracias como es su nombre hermano a mí me da vergüenza que soy vegano porque a la mayoría de esta gente yo lo conozco personalmente y la mayoría son piz perros drogadistas la mayoría ahí está estaremos por allá posiblemente no es justificable escuchen bien porque mucha gente justifica villalona escúchame villalona mucha gente justifica no porque daimo que si yo creo que ese nido no es justificable es que ellos son veganos ellos son los de ahí no me interesa ellos son los de ahí son los afectados te caché un foratero te caché ni dominicano es mexicano foratero que usted busca apoyando una gente que nada más con eso se le cae la moralla a ustedes a tú a tú que está ahí usted tiene que apoyar a su gente de su pueblo pues yo estoy asustado hicimos una vaina aquí más de un grupo que va a que se va con el extranjero a pelear que hicimos cuando cuando Miguel estuvo hiper cáncer que estuvo hay varios días nosotros todo el mundo sin buscar nada no es macorizano no es así tú talos no lo que vengo a ti te caché si no pero la verdad si pasa aquí hello se ha hecho eso aquí en macorizano no pasa vivo de la salcedo con de la salcedo compadre no sale vivo no aquí la gente no coge aquí que te caché que te caché de qué no aquí no señores no es toda vergüenza no la vega hoy hoy antes de la pausa no aproveche Néstor hay una información que ha salido ahora mismo del Instagram de este caché vamos a ver si lo tenemos por ahí señores yo o tú primero quiero darles las gracias a Dios estoy bien con salud y bien y bien y bien cuidado y gracias a todo el mundo que me tienen oración dice te caché agradece a RD gracias por su apoyo los amo mucho me siento tan feliz viendo a ustedes en apoyo full el mismo día que salga de la cárcel les quiero dar un regalito para el barrio para el barrio de la vega oye o sea él cree que la vega es un barrio pero nada les voy a hacer un concierto mírenlo ahí gratis en cualquier sitio discoteca en la vega con romo con romo y de todo gratis gracias a su apoyo se los devolveré los amo mira ya le ofreció si le estaban haciendo ese meeting sin el ofrecer imagínate ahora que ya le ofreció un concierto en la vega con todo gratis una multitud ay dios no te cachivió te cachivió que están puestos para señores llegamos al final del programa se quedó mucho programa pero lo vamos a hacer mañana estaba pesado el contenido de hoy en el norcom en Isaran